Gracias, Floppa del Pase, me encuentro aquí en la avenida Wandoi, donde también podemos ver que las personas están degustando un rico y delicioso ceviche, sin importar el cambio climático. Vamos a preguntar a las personas qué tal está el ceviche, si está en su punto. Señora Buenas, usted que ya terminó de degustar el ceviche, ¿qué tal estaba? Rico, estaba rico. ¿En su punto? Sí. Gracias. Señora Buenas, un buen ceviche, ¿qué es lo que debe tener? El ceviche, para que sea el chilcano, por ejemplo, le pongo la cebolla, lo licúo cebolla con el pescado. ¿Y cuál es su secretito? El secreto el Señor me lo ha dado. Primeramente, el Señor, yo no sabía hacer esto, pero volando al Señor le dije que me enseñe a hacer ceviche y gracias a Dios me está ayudando. Y me dio, me trajo personas que me ayuden y me dio, por ejemplo, el apio, tengo que licuarlo con ajo y kion. No, es el sabor también que le da, es el sabor que le da el ajo con el kion y el... Es su secretito. Sí. A ver si las cámaras me siguen, si por aquí más acá seguimos, a ver. Señora, señora Buenas, ¿qué tal estuvo el ceviche? No, todavía no lo compro. ¿Tavía no ha probado? No, todavía no. Gracias. A ver, si las cámaras me siguen aquí. A ver, señor Buenas, ¿qué tal está el ceviche? Buenísima. ¿En su punto? Sí, bueno, bueno. Recomiendo a las personas que vengan aquí a comer. Claro, que vengan a los nuevos emprendedores, hay que darle la mano, porque ellos son los que necesitan ahorita que le dé apoyo a los gobiernos, a las municipalidades, que no lo estén cargando su negocio, los serenazgos. Nos hacemos mal entre nosotros, tenemos que trabajar, también tienen derecho de salir adelante, ¿no? Por eso que venimos a consumir, para darle la mano también a ellos. Gracias. A ver, vamos a hacer la degustación, a ver si las personas les vamos a dar... A ver, ¿síntocano me siguen? A ver. A ver si está. Buenazo. Se lo recomiendo a las personas que vengan. Esta es toda la información que te tengo, Flor. Volvemos contigo en el estudio.